Era previsible que el cólera llegara a nuestro país, de hecho lo hizo antes. Nosotros tenemos ahora, estamos mejor habilitados para enfrentar una enfermedad como esta porque ya tuvimos cólera antes. Cuando en Haití se desató el cólera traído por los soldados de la minustad que estaban acreditados en Haití y que dicen que fue en un río, básicamente, que afectó el agua, la República Dominicana tuvo cólera y en ese momento tuvimos mucho miedo, mucho temor porque pensamos que iba a ser algo masivo, sin embargo, la República Dominicana pudo lidiar de manera efectiva con el cólera. Parte de lidiar con eso es que la población esté debidamente enterada, o sea, no hay forma de que en territorios y en territorios pobres, la gente pobre que comparte no tenga la posibilidad de evitar que una enfermedad así se presente. Ahora, otra cosa es cómo lo tratamos y en eso va a ser muy importante lo que haga la gente. Aquí se ha descubierto el primer caso de cólera. Yo asumo que debe haber alguno más que no necesariamente se va a descubrir de gente que sufre un problema estomacal, piensa, unas diarreas y demás y pase. El cólera tiene mecanismo para su cura, descubierta a tiempo. El problema es la deshidratación severa que van a tener los pacientes. Entonces, lo primero es cómo evitarlo. La pandemia nos enseñó a lavarnos las manos, pensábamos que sabíamos lavarnos las manos. Y vino, no, usted tiene que lavarse las manos. Lavarse las manos, lavar las frutas que debería hacerse siempre y consumir agua de la que usted esté segura, el agua de un río, el agua de un pozo, puede ser un problema si la toma sin que se potabilice esa agua. Entonces, que la gente lo sepa. En la zona fronteriza, sobre todo, que tiene un comercio, que aquí en la capital la gente no se imagina el nivel de comercialización que se da de productos que vienen desde la zona fronteriza, desde Haití, directamente a venderse en los mercados de pedernales, en los mercados de bajabón. Si alguien con cólera, bueno, contamina una de esas frutas que pasan. Yo veía en pedernales pescados secos que traían los haitianos del otro lado a vender ahí en la comunidad, ahí en esa situación incluso de cierta calamidad sanitaria. Entonces, decirle a toda esa gente, este es el momento de tomar las medidas preventivas. Que laven todas las frutas, todo lo que compren. Y los médicos saben, porque es un común diagnóstico, no asumir, ah, eso fue que te cayó mal algo anoche, y no hacer el análisis diagnóstico. Pero si están avisados, no tiene por qué ser una situación que se generalice como no lo fue en República Dominicana en la anterior situación. Ya los médicos están habilitados para trabajar con estos casos. Ayer el Ministerio de Salud Pública lo ponía en conocimiento de la ciudadanía. Todo va a depender de la forma rápida con que se actúe. En Haití hasta ahora el cólera se ha registrado más de 600 casos, debe ser mucho más de ahí, pero muertes, muertes, certificada por esta enfermedad, por esta bacteria, son 22, ¿verdad, Indira? Son 22 hasta el momento. En el 2010, cuando las tropas de la Minustad, que dice Edith, específicamente un batallón de Nepal, fue que introdujo el cólera en Haití, contaminó un río y de allí ya ustedes saben. Causó la muerte de más de 9.700 personas. En República Dominicana, afortunadamente, creo que el ministro en ese momento era Bautas Rojas Gómez, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y aquí se actuó rápido y se actuó bien. Se hizo bien. Yo acompañé a un grupo de periodistas, a dos periodistas franceses que vinieron aquí y cruzamos hacia Haití a ver la situación, específicamente en Juana Mendes. Hicimos un recorrido por algunos barrios de Santo Domingo también. Yo trabajaba para el periódico Hoy, pero le serví de acompañante, de guía, de traductor y no sé qué, de ayuda a ese equipo de la prensa francesa. Y recuerdo muy bien cómo las autoridades, cuando nosotros llegábamos, por ejemplo, al dique ahí en la ribera del río Sama, ya las autoridades habían ido, habían tomado algunas medidas y aquí prácticamente se controló, se controló a tiempo el cólera. Así que no hay que entrar en pánico, pero sí, como le dice nuestra compañera, lavarse las manos, especialmente la gente de Jabón, de Jimaní, de Pedernales, los que están en la capital, llamar allá y los que están allá que nos ven, y le agradecemos mucho, por cierto, su audiencia, pues rieguen la voz. Hay que lavarse las manos, si compran fruta o cualquier cosa proveniente de aquel lado, lavarlo bien, usted lavarse las manos con cierta frecuencia para evitar cualquier propagación de esa terrible enfermedad. Buenos días, Indira Suero, ¿cómo estás? Indira. Saludos, Edith, saludos, Germán, y por supuesto, saludar a todos los que nos sintonizan a través tanto de las redes sociales como de Telesistema Canal 11. Hay otra noticia también, Germán, que tiene que ver mucho con el tema de la delincuencia que venimos siguiendo aquí en el día, específicamente en Villamella. A principios de semana vimos como hubo algunos enfrentamientos en Villamella, la situación allá es bien difícil, y ayer el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, le dijo a los delincuentes que tienen a Villamella prácticamente en vilo que él no va a permitir que nadie perturbe la paz pública. Vamos a ver, señor director, un corte con las declaraciones del director de la Policía Nacional. Vamos a seguir interviniendo a Villamella si es necesario, completo, si es necesario. Así que nosotros estamos trabajando para mantener la paz, la seguridad ciudadana en el país, no en Villamella, en el país. Si ellos saben cómo yo soy, yo tengo los juegos pesados, díganle a ellos. Las declaraciones del director de la Policía Nacional me acuerdan mucho a unas declaraciones que hizo el director de seguridad de la cárcel de La Victoria en 2020 cuando llegó a asumir esa nueva dirección. Él decía en ese entonces, me refiero al director de seguridad de la cárcel de La Victoria, él decía, yo, frente a un grupo de presos, había un video y él le decía, yo soy el nuevo probó aquí, yo no estoy, ustedes no están trabajando con un popi, porque yo vengo, yo me crié en Villaconsuelo, me crié en Cristo Rey, se quitó la gorra, recuerdo, y dijo, miren, ustedes ven esto aquí, eso fue en discoteca, eso fue enfrentándome con tigre, entonces ustedes a mí no me van a comer los caramelitos, básicamente. Entonces, estas declaraciones que realizó el director de la policía ahora a los delincuentes en Villamella, me acuerdan mucho de eso, y no me dan buena espina porque generalmente cuando uno dice mucho, las acciones no se traducen tanto en eso. Yo hace unos años estuve en Villamella, específicamente en Villamella Norte, haciendo un trabajo sobre linchamientos aquí en el país, y elegí entre varias comunidades, fui a Villamella Norte por la cantidad de linchamientos que hay en esa parte, en esa región, una cantidad que me alarmó, me llamó bastante la atención. A nivel nacional, en ese entonces, Germán y Edith, había un total de 202 linchamientos. Yo hice el trabajo en 2019 y recopilé de 2008 a 2018 la cantidad de linchamientos en el país. De esos 202 linchamientos en 10 años, en comunidades de Villamella Norte, como Malnombre, Campechito Abajo, Quilombo, Punta, también de Villamella, hubo varios casos. Por ejemplo, en 2015, a un joven de 17 años lo quemaron vivo porque se robó un motor. En 2008, a un joven también de 25 años estaba atracando, lo lincharon. En 2010, a otro que robó una casa, por igual lo lincharon. Y así, diversos casos. Y en ese momento, en 2019, les hablo, me comentaba la gente que no había policías suficientes para un territorio tan grande como Villamella y, por igual, me decían que cuando ellos ponían la denuncia, iban a los destacamentos, ponían la denuncia, pero cuando llegaban, ya el delincuente en el barrio sabía que ellos pusieron esa denuncia. Entonces, yo no sé si el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, está al tanto de esa situación que ocurre en Villamella. No solamente ahora, con lo que vemos en estas semanas, sino desde hace años. Esto que pasa en Villamella, el tema de los linchamientos, los atracos, los robos, las cifras de homicidios tan altas que no solamente ocurren en Villamella, sino también en Guaricanos, en Sabana Perdida. Lo que son esas tres regiones, Guaricanos, Sabana Perdida y Villamella, encabezan en nuestro país, están entre los sitios que tienen más casos de homicidio, casos de robos, de riñas. Entonces, yo no sé si con esas declaraciones él piensa que se puede resolver algo. Yo también conversé ayer con uno de los comunitarios de Villamella y me decía que los tígeres se han tomado las calles y que hubo, ayer vimos también que hubo niños que no pudieron ir a la escuela porque sus padres no los enviaron. Las puertas, me decía él, aquí todo el mundo está bajo llave, nadie se atreve a salir. Por donde él vive también me dijo que habían tiroteos, en otra región, en otro sector también atracaron a una directora de una escuela. Todo eso fue ayer, les estoy hablando. Hay un estado de permanente violencia en muchos barrios nuestros. Hoy, por ejemplo, se cumple una semana de que fue asesinado un pastor evangélico en la comunidad de Laureña. Él iba a predicar. En el vehículo fue, predicó a las 10 y 30 de la noche, pasó por un lugar y salieron y lo tirotearon. Hucho disparos en el vehículo, la familia sobrevivió a duras penas. Aquí presentamos esas imágenes. Y es un caso que no adquiere notoriedad pública porque solo hubo muertos. Entonces, en Villamella hubo tres muertes juntas. No tres muertes, tres juntas, porque muertes hay a diario. Hay muchas personas que mueren en circunstancias violentas, que si mueren de forma escalonada, pues ni siquiera nos enteramos porque no llegan a ocupar la atención. Entonces, eso fue lo que pasó. Como cuando en la ciénaga la policía ultimó a tres jovencitos. Entonces, vamos a ver de vez en cuando operativos puntuales en la zona. Yo ratifico el tema de los puntos de drogas en los barrios de nuestro país, en sectores que son conocidos y que son puntos que operan con lo que ellos llaman legales, puntos legales. Yo recuerdo haber entrevistado a un exoficial de la Policía Nacional en un momento determinado que quería hacer una denuncia precisamente porque se sentía acosado así ya algunos años. y él dice, el primer incidente que yo tuve fue un incidente en un punto de drogas que se llama, no recuerdo el nombre del punto de drogas, ponga usted, la meseta. En tal punto de drogas, la meseta, que todavía funciona. Él dijo, todavía ese punto de drogas está ahí, pueden ir y verlo. O sea, el punto de drogas pudo adquirir historia a pesar de que la autoridad lo sabía. Pero hubo un jefe de la policía que dijo clarísimo, aquí en República Dominicana hay más de 20 mil, él lo contabilizó. Había un mapa, todo un mapa, la gente sabe dónde. Tú sabes que yo estuve una vez, estuve como reportera caminando el país y fui a la provincia Monseñor Noel. Yo estaba haciendo unas entrevistas y se me acercó un oficial de la DNCD y me dijo, Febles, mire, yo quisiera hablar con usted, pero para poder hablar conmigo, no quería que lo viera. Ayúdeme, ayúdeme. Entonces yo le dije al fotógrafo, que era periódico, estaba en el periódico, al fotógrafo y al chofer, déjeme un momento con este señor. Entonces él entró al vehículo del periódico y él se sentó y me dijo, mire, aquí hay 22 puntos de drogas, él lo tenía apuntado. ¡Wow! En Bonado. En toda la zona, Monseñor Noel, Bonado y todo eso. Y se hacen negociaciones de tal forma, tal día, cada cierto tiempo, se sabía que había un vehículo rotulado que entraba, hacían unos negocios y me dijo, ese son el tipo de operaciones que se hacen aquí. Y yo le dije, dígame algo oficial, pero usted es de la DNCD. ¿Por qué ustedes no actúan? Y usted no lo denuncia. Y dijo, usted quiere, yo me voy a poner a denunciar. ¿Usted quiere que yo, yo voy a... Yo quiero seguir vivo. ¿Usted cree que eso opera y nadie lo sabe? Soy yo el único que lo sabe. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, generalmente, en los pueblos y en los barrios, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Sí, todo el mundo sabe cómo opera. Entonces, para mí, ese es uno de los puntos que mayores... Hay otros, pero uno de los puntos que ofrece mayores niveles de violencia. El otro es el ratero común, el ladrón, el que vive de lo ajeno, que decidió que él no va a dar un golpe y que él es el más duro del barrio, que él va a vivir de lo ajeno. A veces llegan a acuerdos con las comunidades de no robar en el sitio. Conozco la experiencia de unas trabajadoras sociales en un barrio de Santo Domingo que la gente del punto de drogas tenía muchos niveles de violencia, había robos y demás, y las trabajadoras sociales se acercaron al líder. Le dijeron, mire, nosotros queremos hablar contigo. Tu madre, nosotros la conocemos, tu familia es de aquí. Nosotros queremos que usted nos ayude en bajar los niveles de delincuencia y de robo en la comunidad porque nadie puede. Y le dijo, a mí me gusta así la gente de Santo Domingo, no se preocupe, que aquí nadie va a robar, por lo menos en este barrio no se roba. Y el jefe de la seguridad del barrio pasó a ser el delincuente. Y él era que manejaba la seguridad del barrio. Aquí en el centro de Santo Domingo, hubo un oficial de la policía que llegó y él tenía aspiraciones de ser ascendido. Entonces, él cogió y hizo una reunión con todos los tigres del barrio, llamó a los que sabía que tenían cierta afinidad por lo ajeno, que tenían problemas, antecedentes penales. Él hizo una reunión. Le dijo, miren, yo soy el comandante aquí en este destacamento. Yo los parto al que me haga algo aquí. Miren, el perímetro mío comienza aquí en el cuartel y termina en tal cigarro, en tal calle, en tal calle y en tal calle. De esa calle para allá, ustedes roben lo que quieran. Aquí no me roben. El primero que me roben, en ese perímetro, yo no tengo que ver con los demás, ya que se resuelvan los otros. Y con los otros que se resuelvan allá, y con los tales barrios que se resuelvan. Pero en ese perímetro, ¿ustedes creen? Eso es como para escribir un libro. Y él puso su nota, el primero que robó en el barrio, lo ultimaron. Y él lo dijo, yo avisé, aquí, el que me robe aquí dentro. Entonces, ese era un barrio, el barrio Tranquilidad, pasó a ser. Un barrio de acá, de Santo Domingo, conocido, con todos los problemas que tiene. Usted se siente a hablar con cualquier oficial de policía que ha tenido un trayecto de vida. Por ejemplo, incluso gente, porque no todos los policías son delincuentes, hay policías decentes, como hay militares, como hay gente que trabaja, también fiscales. Y usted se siente a hablar, y la realidad que conocen los barrios nuestros, los niveles de violencia que viven, el desconocimiento de los derechos fundamentales de la gente, dista mucho de estos escarceos puntuales. Esto no es más que un, como me decía un señor ayer en el campo del Seguo, allá en las cuchillas, me dijo, aquí vinieron, hicieron un julepe. Los dominicanos saben, el bulto es el julepe del campo. Eso es básicamente, se hace momentáneamente, y las autoridades dicen, bueno, vamos a hacer un operativo, vamos a juntar a todos, vamos a hacer una línea de intervención, comunidades mixtas que van a estar entrando y buscan tanquetas, y entran y hacen bulto y todo eso. Pero mientras aquí no se reforme adecuadamente la policía, que ha sido un tránsito caótico, doloroso y todavía limitado, mientras aquí no se pidan cuenta a los fiscales de los barrios, a los fiscales que están cerca de la población, que muchas veces no actúan, no reciben las denuncias. Yo veía en el noticiero esta mañana una señora que fue agredida por un hombre machetazo, está pidiendo públicamente que le atiendan. Gente con todos los tipos de agresiones que ustedes viven. Entonces esas personas que viven en las comunidades organizan su vida en virtud de una seguridad alterna, son dos repúblicas dominicanas. Es gente que se organiza para salir juntos a trabajar, porque no pueden trabajar, porque cuando salen a trabajar en la madrugada vienen y les atracan, porque no puede llegar, andar con un celular en la calle. Yo entrevistaba a Katherine Flete, esta semana pasamos el reportaje, es una chica no vidente, y Katherine me decía, yo le pregunté, sobre los no videntes, los no videntes generalmente se auxilian de que dé el teléfono, porque ahora hay programas de tecnología, ya me he mostrado un programa que se llama Lazarillo, que es un programa que lo ubica, le dice a 200 metros, te queda tal cosa, 100 metros a la derecha, a la izquierda. Es como lo que nosotros usamos normalmente para encauzarnos en las rutas, pero con más detalles para una persona no vidente que ande sola. Ah, pero a los no videntes le quitan los celulares en la calle. Ven un no vidente con el palito, con el bastón, caminando, y viene un tigre y le roba el celular, hay varios que le han atracado. Hoy recibí unos videos que me mandaron de una, bueno, en San Pedro de Macorís, en San Pedro de Macorís, tres atracos en las últimas horas, en plena vía, en lugares públicos, con cámaras, gente que vive de eso. Entonces se sabe quién es que roba, se sabe qué tipo de cosas roba. En los barrios se sabe, todo el mundo se conoce. Porque saben, conocen al cojo sentado y al ciego durmiendo. Entonces el Estado es, entre todas las estructuras que hay, el que mayor capacidad tiene de la cobertura del territorio. Entonces esos operativos no van a resolver nada, porque serán alivios como una pomada temporal, pero otra vez vuelve a la cotidianidad, como en el sector laureña, como en el ensanche de Miraflores que decían, como en los lugares donde se están cometiendo este tipo de tropelías de manera permanente, que tiene su cimiento sobre todo en la impunidad. Cierto. Miren, así como en medicina, la prevención es mucho mejor, mucho más económica, mucho más efectiva incluso que la cura misma, porque hay enfermedades que cuando avanzan ya no hay cura. Por ejemplo, con el cólera. Si usted lo hace a tiempo, previene, con lavado de manos, higiene, etc., usted puede evitar la enfermedad. Así mismo pasa con la seguridad. Ayer, después de la tragedia del domingo en la que murieron tres personas acribilladas a tiros en un colmadón, cinco heridos, un desastre, virtual toque de queda en varios barrios de Santo Domingo Norte, impuesto por la delincuencia, el terror de la gente, porque no podían mandar los hijos a la escuela, tenía miedo, un tiroteo, que si mataron un capo, que si mataron a tres, que si dieron a cuantos, no sé, gente con armas en las manos. Bueno, después de todo eso, el presidente de la república, después de todo eso, el presidente de la república convoca al Consejo Nacional de la Seguridad, de Seguridad. Es decir, al ministro de la Defensa, Carlos Díaz Morfa, teniente general, al teniente general también de la policía, Alberto Ten, al ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, y demás jefes de organismos de inteligencia y de seguridad. Después, está bien, la reacción, hay que tomar el territorio, pero como ustedes han señalado, señores, en los barrios no es posible que haya un punto de droga, y en el microtráfico es el caldo de cultivo principal, más la ratería, de la delincuencia, de la violencia que azota a los barrios, porque una banda, por el manejo del territorio, por el control del territorio, se enfrenta con la otra, un tigre drogado, se le importa matar a quien sea. Hay centros de negocio que operan, que operan, como ya tú has dicho, como todos sabemos, que operan con la connivencia, es decir, con conocimiento del teniente del lugar o del coronel del lugar, con el jefe de la zona. Y hasta los fiscales, hay fiscales, no quiero decir... Pero habrá, es decir, no hay manera de que un negocio tan grande como el narcotráfico, a alta escala, pero también en el micro, no hay manera de que funcione sin que un agente de poder le apoye. Entonces, si ayer se convocó a Palacio, al ministro de la defensa, al de la policía, para tomar a Villamella, para ponerlo bajo control, no puede ser, señor presidente, señor director de la policía, señor ministro de defensa, no puede ser un operativo puntual y ya. Ah, me decía una gente que reside en Villamella, un gran amigo, que a cinco casas de su residencia, hay un tipo que tiene un punto de droga y que la gente va ahí, y él le dice, ay, ¿cómo te dejaste quitar la mercancía? Oye, así como que le dicen, la mercancía, tú eres una... Ya está, pip, voceando, pero no es que habló en un callejón, mira, fulano, no, no, la muchacha, una de esas mulas, se había dejado quitar una droguita, y el tipo le está voceando en medio de la calle, y lo sabe todo el mundo. Entonces, para finalizar, creo que la policía debe actuar, y los organismos de inteligencia general, con inteligencia, más que hacer un operativo y pasar con la... Con la bocina y las luces, que espanta, que espanta lo que debería ser la labor de inteligencia y prevenir, prevenir. Mira, tú sabes, hermano, tenemos que irnos a la pausa, porque tenemos ya al senador de la provincia de Santo Domingo, vamos a conversar con él, solo decirle dos cosas. Me han compartido, y de hecho circulan en las redes sociales, un conjunto de audios en Villamella, de personas que dicen son cercanas al muerto que se originó el conflicto, que amenazan con tomar las calles de Villamella en el día de hoy, este fin de semana, tanto de Villamella como de los guarícanos. Uno sabe que las autoridades conocen eso y que están enterados. De otro lado, solo decirles que he visto, yo siempre recibo y agradezco al sargento que me compartió, el boletín del sistema penitenciario, donde se comunica algo nuevo que no había visto como noticia, no sé si la gente lo sabe, yo creo que no, yo tampoco lo conocía, que ya Hilda Patricia Lagombra Polanco no es la directora del nuevo modelo penitenciario en el país. Ella desde el mes de septiembre, finalizar septiembre, culminaba sus labores, tomó vacaciones y ahora se reintegra como procuradora fiscalizadora en Puerto Plata. Buena funcionaria. Ella había sido durante mucho tiempo una funcionaria del sistema judicial y del nuevo modelo, así que mucha suerte, pero para que ustedes lo sepan, ya estaremos pendientes de quién ocupa ese cargo. Vamos a la pausa, señor director, tenemos mucho más, gracias a toda la gente que a esta hora de la mañana está en sintonía. Un índice de Gini va de cero a uno y el que cuando vale cero es que todos somos iguales en términos de ingreso, todos tenemos el mismo ingreso, pero cuando se acerca a uno, entonces es el país más desigual, porque todos se concentran en una sola persona. En nuestros países, los niveles, por ejemplo, ahora que tenemos el 0,64 en República Dominicana, pues nos habla de una desigualdad muy alta. Es que el 1% de la población en el país concentra el 30% del ingreso. El 1% concentra el 30% del ingreso. Mientras que, por ejemplo, el 10% más pobre del país tiene menos del 1% del ingreso. Para dar un dato redondo, digamos que se entienda mejor para la población, estamos hablando de que unas 100 mil personas, las 100 mil personas de mayores ingresos del país, tienen tanto ingreso como los 8 millones de personas más pobres del país. Elevar el tema de las habilidades que puede desarrollar una persona con discapacidad para propiciar su participación plena en la sociedad, si cuenta con las herramientas, con los recursos, con las oportunidades que nuestra Constitución por derecho le confiere. El Día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.